... Muy buenas noches, saludos desde el patio de San Genés de Bar-Restaurante Casa Moral. Estamos en el segundo programa especial Campanilleros, dentro de la programación de Navidad de Televisión Los Palacios. Bueno, pues en este segundo programa nos acompañan otros tres coros de Los Palacios y Villafranca. Vamos a saludar a sus directores musicales, en primer lugar a José María Pérez del coro Nuestra Señora de las Nieves. Hola, buenas noches. Buenas noches. También a Inmaculada Vegine del coro Bucaré. Santa María de Bucaré. Santa María de Bucaré. Buenas noches. Y también a Salvador Morilla, que es el director musical del coro Nuestra Señora de la Aurora. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Gracias por estar aquí. Recordemos que este programa se está grabando a finales de noviembre. Y bueno, ya se están cerrando, se puede decir, los últimos ensayos, ¿verdad, José María? ¿Una pregunta para los tres? Pues sí, nosotros solemos salir siempre la víspera de las Inmaculadas, de que ya nos quedan muy poquitos ensayos. Y también agradecemos muchísimo a Salvador porque la verdad que ha hecho un gran esfuerzo, especialmente todo el coro al completo, por estar aquí con nosotros compartiendo este ratito con nosotros. Y sobre todo, bueno, el coro Nuestra Señora de la Aurora, que este año, bueno, muy especial para vosotros porque tenéis nuevo disco, ¿verdad? El tercero, si no me equivoco. El tercero, sí. Este año, pues, nosotros nos quedan de ensayo dos o tres y ya el día dos, pues, tenemos la presentación del disco nuevo, de nuestro tercero. Vamos a ver, para nosotros nos gusta mucho y es el tercero, a ver cómo es capaz. Bueno, Salvador, cuéntanos un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, porque vais a mantener esa línea de villancicos tradicionales, populares, de producción propia. No, en este tercer trabajo ya hemos cambiado un poquito más la línea y vamos a un poquito más, digamos, nos estamos llevando los villancicos que eran un poquito más serios, más tristes, nosotros lo estamos llevando acá con un poquito más de alegría y un poquito más de, como, otra línea, más alegre. Yo creo que le va a gustar bastante este tercer compás. Pues vamos a estar muy pendientes de ese nuevo trabajo y que además que, bueno, pues que se suma a los dos ya editados por el coro Nuestra Señora de la Aurora. Pero vamos a hablar con José María, porque el coro Nuestra Señora de las Nieves es el más antiguo de los palacios de Villafranca. Tenemos nueve coros, pero el coro Nuestra Señora de las Nieves, pues, si no me equivoco, pues, nació en el año 78, ¿no? 78, ya llevamos 38 añitos. Hombre, para nosotros, vaya por delante que nos hemos inventado los campanilleros, son muchos anteriores, por fortuna, nosotros. Así es verdad que ha sido siempre una satisfacción para nosotros el haber empezado a salir hace tantísimo tiempo, cuando había, hacía ya 6, 7 años que no había campanilleros en los palacios. Y, sobre todo, también una gran satisfacción para nosotros el haber podido arreglar un poco la Navidad de nuestros vecinos durante 38 años de forma ininterrumpida. No hemos dejado de salir nunca. No hemos tenido suerte con eso. ¿Y cuál es el secreto para mantenerse tantos años? Yo creo que gustarnos mucho, tener muy buen ambiente, tenemos un ambiente extraordinario entre los compañeros. Y todos los años volvemos, somos todos muy peleones, ¿verdad? Pero todos los años volvemos los mismos, siempre tenemos nuevas incorporaciones, por lo menos gente que quiere entrar. Lo que pasa es que intentamos tener más o menos un número, entendemos que razonable, de compañeros, para que no se nos vaya mucho de las manos. Pero, sobre todo, eso, que nos gusta muchísimo la Navidad y que tenemos un buen ambiente entre nosotros. José María, me gustaría que explicara, porque la verdad la historia del coro Nuestra Señora de las Nieves es muy bonita, muy peculiar. Y de la manera como surgió el formar este coro. Pues mira, hubo, hubo, hubo algunos compañeros, entre ellos mi padre, Antonio, que está aquí con nosotros, Antonio Cuellar. El padre de Isma, que empezaron un año a salir con el Rosario de la Aurora, que también se había perdido un poquito. Al año siguiente, pues, se planteó el intentar restaurar el órgano, por parte de la Hermandad de las Nieves de entonces, a la cual yo no pertenecía, así mi padre, restaurar el órgano del siglo XVIII que tenemos en la iglesia, que es un patrimonio de los palacios, de todos los vecinos, y que está bastante deteriorado. Entonces hubo una iniciativa por parte de la Hermandad de las Nieves, con la colaboración de entonces Paco Cabrera, de la Aurora, para hacer en ese momento un casé, que es lo que había, y la ganancia de ese casé, de esa cinta, de una recuperación de villancicos tradicionales, en la cual colaboramos todos, rescatando villancicos de nuestras amadres, de nuestras abuelas y tal, pues, ese dinero cederlo para la restauración del órgano, cosa que hicimos con ese casé y también con algunos posteriores que grabamos. Tuvimos también la suerte de participar en algunos concursos y ganarlos, también cedimos ese dinero para la restauración del órgano, entonces lo sentimos un poquito nuestro. Nos gustó, entramos mucha gente joven entonces, estábamos también en una asociación cultural, riquitraque, teníamos una tuna y parte de la tuna participó ya en y se quedaron, nos quedamos, y bueno, así hemos seguido durante 38 años. Y Isma, bueno, que el coro Santa María de Bucaré, que es del año 2000, ¿no? Sí, la Navidad del 99-2000. Son 16 Navidades con esto, ¿no? También una historia muy bonita, porque yo creo que en un principio no se pensaba formar, crear este coro, ¿no? Pues no, la idea surge de cuatro o cinco amigas que empiezan, pues, viven en un bloque de piso y empiezan a cantar en el bloque, ¿no? Se cantan de unas a otras. Y entre ellas, pues, surge la idea de, pues, mira, ¿por qué no vamos acá a llevarle la Navidad a conocidos, no? No era la intención de salir por las calles como un coro, sino de ir a casa a visitar amigos. Y entonces, estas cuatro o cinco amigas lo comentan con otra persona del coro, que es Amalia, y entonces ella le dice que conoce a una persona que puede organizar un coro, que toca la guitarra, que en este caso era yo, y que podríamos empezar. Me comentan la idea, yo me pareció estupenda, yo también, como bien ha dicho José María, me he criado, ¿no? He nacido en el ambiente este de Campanillero, porque cuando mi padre empezó en el coro yo era muy pequeña, y claro, a mí me gustaba eso también. Y nada, me decidí a formar el coro, tuvimos una reunión, había gente dispuesta a formarlo, y bueno, así se hizo. En principio, como algo, bueno, como ha dicho antes José María, de crear un ambiente bueno entre todas, y pasarlo bien, y llevar la Navidad a familiares y amigos. Y así fue, y bueno, ya llevamos 16 años con este. ¿Y cómo ha sido esa evolución del coro? Bueno, la evolución del coro mío no es como los coros, a lo mejor, de Salvador o de José María. El coro mío vamos haciendo lo que podemos, tampoco ni tenemos tiempo, somos la mayoría madres de familia, con niños pequeños, y la verdad es que nos cuesta trabajo el ensayar, nada más que tenemos un ensayo a la semana, porque no nos podemos permitir más ensayos. Y bueno, lo hacemos de manera que lo que vaya saliendo, y más bien o más mal, pero bueno, ahí estamos, intentando hacerlo cada año mejor, pero bueno, tampoco. Lo que quiero expresar es que no nos profesionalizamos cada año, sino que bueno, lo que va saliendo y a nivel, ¿cómo diríamos? Al nivel local para andar por casa. De andar por casa, exacto. Y de esa forma. ¿Y el nombre? El nombre es muy curioso, ¿no? Llamar al coro Santa María de Bucaré, y eso sale, empezamos a buscar nombres, ¿no? Como todos los coros cuando se fueron, vamos a buscar un nombre, queríamos que fuera un nombre de una virgen, ya teníamos la patrona, la aurora, las vírgenes que hay en los palacios, y bueno, nosotros visitábamos el cortijo de un amigo nuestro, de Juan Mariano, que está frente de la corchuela, y aquel cortijo se llama Santa María de Bucaré, y entonces pensamos en ponerle ese nombre en honor a ese amigo que tantos años nos había acogido para hacer allí comidas e incluso pasar navidades, y así surgió. La verdad es que también el coro Nuestra Señora de la Aurora ha evolucionado muchísimo, recordemos que ella también tiene sus añitos porque nació en el 97, si no me equivoco, y empezó con unos 10 o 12 componentes, con pocos instrumentos, bueno, y hoy por hoy resulta que tiene pues 37, 38 componentes, 38, 38. pero además con una cantidad de instrumentos que si no me equivoco es el coro que utiliza más instrumentos. Sí, yo pienso que sí, somos seis laudes, o cinco laudes y una bandurria, somos siete guitarras, o sea, hay mucha gente, son muchos instrumentos. Bueno, pues la verdad es que sí, el coro tiene, aunque somos del 97, el coro salió la primera vez en el 95, y nosotros salimos por una historia muy rocambolesca, porque como ya otro mundo sabe, los Zurrapa, la familia Zurrapa, pues una noche dijeron, vamos a ir a cantar villancico por las calles, entre los hermanos, con una bandereta, con una guitarra, y los cuatro o cinco hermanos salieron, empezaron a, bueno, pues mira, esto ha salido muy bien, vamos a salir con un coro, y empezamos, empezaron así, empezamos a incorporarnos, incorporarnos, y bueno, ha ido evolucionando bastante, bastante bien, porque empezamos, como todos sabemos, había, todo el mundo cantaba, todo el mundo era bueno para el coro, y al final ya se ha ido escogiendo un poquito de quién entra, de quién no entra, de quién sale, y se ha ido haciendo bastante, bastante bien, han ido entrando bastante gente buena y que quieren, y nosotros, sí que es verdad que no somos como Isma, porque nosotros sí estamos trabajando casi año entero, habíamos un grupo de cuatro o cinco que no tenemos año entero el tema del campanillero, sacando canciones, componiendo, arreglando canciones, ya sabemos lo que vamos a sacar el año que viene, o sea que, hay un grupo siempre empujando. Otra cosa muy graciosa es el nombre, que se nos ha preguntado a ella y yo me acordaba, y me ha hecho gracia para mí mismo, nuestro nombre en un principio no era Nuestra Señora de la Aurora, era Coro de la Aurora, pero porque en la calle Aurora vivía los Zurrapas, y era Coro de la Aurora, y se fue hasta que ya ha sido Coro de Nuestra Señora de la Aurora, empezamos a ir todos los días, todos los dos años, el día 7, a la puerta de la capilla, y nosotros íbamos por tradición y porque nos gustaba, y no nos abrían ni nada, y nosotros llegábamos a las 12 de la noche, empezábamos a cantar, hasta que una de las juntas de gobierno dijo, aquí viene esta gente, todos los años cantaba, vamos a abrirlo aunque sea, y ya se ha convertido en una cosa muy bonita, nuestros villancicos siempre los estrenamos ahí, en los nuevos que llevamos, los estrenamos en el veren de la capilla, ese día, y no los cantamos nunca en ningún sitio antes, este año empezamos, cada año empezamos antes, no sé si por desgracia, gracias a Dios, el día 2 tenemos la presentación, el día 3 vamos a Utrera, a cantar a un pregón, el día 5 tenemos también otra historia, siempre vamos empezando antes, pero que está muy bien, siempre los villancicos nuevos, los sacamos el día 7, y en el Belén de la Aurora. Y bueno, yo me imagino que el nombre de Nuestra Señora de las Nieves es por el vínculo a esa historia vuestra, del coro relacionada con la parroquia, ¿verdad? Sí, nosotros que al principio queremos menos de los que somos actualmente, que somos unos veintitantos, cerca de treinta, ensayábamos en lo que es la sala alta de la hermandad de Nuestra Señora de las Nieves, que es una sala que hay en la iglesia, encima de la sacristía, ya no seguimos ensayando allí en un año, porque parece que íbamos a hundir techo, ya vamos a dar la cuenta, y son techos de madera ahí, entonces nosotros, al igual que está aumentando el Salvador con la Aurora, nosotros siempre, nuestro primer villancico, desde que yo estoy en el coro que hace ese tiempo, treinta y ocho años ya, nuestro primer villancico siempre ha sido a las diez de la noche en el porche de la iglesia, eso ha sido sagrado siempre, siempre, y lo hemos mantenido toda la vida, desde el tiempo que llevamos, nuestros primeros villancicos siempre cantan en el porche de la iglesia, nosotros hemos estado siempre solos, al principio, tampoco nos ha abierto nadie, hemos cantado, nos hemos cantado nosotros mismos, para nosotros en un coro hay mucha diversidad de personas, unos son más religiosos, otros menos, nosotros nunca cuestionamos eso, ni preguntamos ningún tipo de filiación a nadie, cuando hemos metido gente en el coro, al principio siempre he decidido, oye, es buena gente, ¿cuajará con nosotros? Sí, pues adentro, luego, si es verdad que, desde hace unos añitos hemos dicho, y además sabe cantar, o tocar algo, porque si no, se demora el coro con un número de gente desmesurado, pero que, hemos cantado siempre solos allí, últimas, ya desde unos años para acá, como la gente sabe, que cantamos y eso, pues nuestra familia, algunos vecinos, se nos agregan, pero vamos, nuestras primeras canciones siempre han sido en el porcho y siguen siéndolo, y seguirán siéndolo, por lo menos, mientras yo esté, en el porcho de la iglesia y a la Virgen. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar el primer villancico de esta noche, y viene de la mano del coro Santa María de Bucarea. ¡Suscríbete al canal! 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 que ha nacido ya, pidiéndole todo un mundo de paz. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Cantemos, cantemos, cantemos al niño de Dios. Cantemos, cantemos, cantemos al niño de Dios. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Cantemos al niño con el corazón, para que en la tierra nunca parte amor. Pero tenéis un repertorio de unos 100 villancicos, es amplísimo. Sí, es muy amplio, porque nosotros hemos hecho una labor al principio de recoger, nuestra primera intención era rescatar villancicos, nuestra primera intención y que luego hemos continuado, rescatar villancicos de, sobre todo de los palacios de nuestros vecinos mayores, de nuestra familia, que yo recuerdo de mi infancia que iban coros de campanellero a casa de mis abuelos, yo era un enano, vamos, ahora todos pocos he muerto, perdón, era más chiquitillo. Y eso siempre lo he conocido, pero se me ha ido un poco la… Del coro que tenéis la tradición de recuperar, porque uno de los objetivos que tiene el coro fue recuperar todos los villancicos antiguos. Luego hemos tenido muchos que han sido de composición nuestra, de composición del propio coro, hemos cogido también muchos villancicos que nos han gustado, lo hemos adaptado a la idiosincrasia nuestra y también a lo largo del tiempo me he dado, yo tengo una gran recopilación de villancicos populares de toda España y curiosamente villancicos que pensábamos que eran nuestros, se cantan casi con el mismo tono a lo mejor en Navarra, en Galicia, date cuenta que Andalucía y los palacios también ha sido un gran receptor de inmigración desde el siglo XIX. Entonces muchos villancicos que dicen, esto es del pueblo, es del pueblo de aquí y de una aldea de Galicia, curiosamente. Entonces, si hemos integrado nuestro repertorio de villancicos, muchos villancicos, por ejemplo, aragoneses, navarros, gallegos, castellanos, lo hemos incorporado y le hemos dado nuestro toquecito. Pero tenemos una gran recopilación, tenemos 125, 130 villancicos. Un repertorio muy amplio. Sí, es bastante amplio. Isma, y tu coro que de momento tiene en el mercado dos discos, yo no sé si tenéis intención de… En principio no, porque nosotras no estrenamos villancicos todos los años, si estrenamos cogemos uno, por lo que he dicho anteriormente, no tenemos mucho tiempo, por lo menos yo no tengo mucho tiempo para ello, y algunos los tomamos prestados de otros coros. Y últimamente lo que estamos escogiendo son temas muy rocieros, con un estilo de rumba, porque es lo que a mí me gusta y a la mayoría nos gusta. Y entonces tenemos un repertorio muy escaso, no es como los compañeros, podemos tener unos 30 temas nada más. Y a mí también se me ha ido la olla, como a ti. Eso es el frío, eso es el frío Isma, porque estamos aquí en el patio a finales de noviembre, a esta hora de la noche, y la verdad, yo tengo aquí la manteleta, porque no puedo soportar el frío, así que yo entiendo que de vez en cuando se vaya un poquito la mente, pero bueno, es normal. Sí es verdad, Isma, que vosotros tenéis un repertorio más reducido, pero también tenéis vuestro sello particular con esos villancicos rocieros, ¿verdad? Más rocieros y más aflamencados, porque tenemos dos o tres voces, no cuento con los instrumentos de cuerda que pueden contar los coros de ellos, somos más pobres en ese sentido, pero tengo dos o tres voces, como Nieditoli, Eli de Alba, voces muy aflamencadas y muy bonitas, que son las que nos salvan la situación muchas veces, pero bueno, muy contenta porque la verdad es que formamos una gran familia entre todas. Que es lo más importante. Que es lo más importante, nos llevamos muy bien y venimos, y la filosofía nuestra es pasarlo bien. Está claro. Luego hablaremos de la vida de los campanilleros, de cómo vivir la Navidad, incluso en vuestras casas. Pero sí que me gustaría, antes de entrar en ese capítulo, en esa ronda de preguntas, todos los coros tienen tendencia de presentarse unos más, otros menos, a certámenes, a concursos, pero no sé por qué al final no suele ser muy positiva la experiencia, os gusta más participar en la calle, de hecho al final rechazáis participar en los concursos para los tres. Yo rechazo, yo soy muy enemiga de concursos y yo prefiero la calle o un hospital, un geriátrico, llevarle la Navidad a personas que lo necesitan, de verdad, y no me gustan las competiciones. A mí me pasa lo menos. Nosotros hemos ido a muchos concursos, la verdad que hemos tenido suerte cuando hemos ido, pero cada vez me han ido gustando menos, yo no me gusta la competencia. Yo creo que el propio ambiente de la Navidad se presta más a llevarse bien, a colaborar, a no decir que uno canta mejor que otro, y a mí estas cosas me parecen, en cierta manera, estupideces, cada uno tiene su estilo y tiene su sello y tiene su forma de vivir la Navidad, pero hay una cosa que nos une que es eso, precisamente, que nos gusta, que lo pasamos bien unos con los otros. Entonces, yo todo lo que sea competencia y muchas veces ha venido bien a lo mejor llevar, cuando esto estaba un poco perdido, el llevar a lo mejor el nombre de tu pueblo a algunos sitios, dejarlo bien en el granito de arena este chiquitito que aportamos, pero bueno, cada cosa tiene su tiempo y desde luego el nuestro ya ha transcurrido eso, de ya concurso y eso. ¿Salva? Sí, nosotros también estamos contrarios a los concursos, lo que pasa es que de vez en cuando se han hecho, nos pasa como hace Marí, que o hemos ganado, hemos quedado segundo, hemos quedado finalistas, ni nos han escogido, bueno, ha habido de todo, pero eso es lo que dice el que nosotros preferimos, bueno, mucho más, un recital, un encuentro con otros coros, una salida afuera, nosotros lo que más nos gusta de todo es el encuentro de nuestro pueblo, porque es la única, además lo decimos cuando vamos a las reuniones, es la única forma de nosotros mismos escuchar los demás coros, yo me gusta mucho escuchar los demás coros, entonces la única manera que tenemos, ¿cuál es? Pues escucharlo en el encuentro nuestro, que es uno de los mejores de Andalucía, ya lo digo yo, porque no hay tantos coros en ningún pueblo, de ningún sitio como aquí, entonces nos gusta mucho ese día, ¿no? Y eso, llevamos unos años ya saliendo bastante, con muchas más salidas y el coro disfruta mucho, que es lo que nosotros queremos, vamos a Olivares, nos vamos a Utrera, nos vamos a Dos Hermanas, nos vamos a Sevilla, nos vamos a la línea, a Andesea, nos vamos a muchos sitios que es donde de verdad le gusta el coro, disfruta y eso es lo que tenemos que buscar, el disfrute de los componentes. Además la vida de un campanillero es estar en la calle, cantarle a la gente, que se acerquen, incluso si lo escuchan desde su balcón, desde su ventana, ¿verdad? Porque en el silencio de la noche, bueno, los campanilleros se escuchan, no hace falta tampoco tenerlo ahí cerquita, pasar ese frío, ¿verdad? Estáis acostumbrados al frío, la botellita de anís, a tocar y disfrutar de la noche. También está ahí cada coro, bueno, pues en las inauguraciones de los distintos velenes, de las parroquias, de las hermandades, en ese encuentro de coro de campanillero, como tú acabas de señalar, ¿verdad? La residencia, yo creo que esos son los lugares, los rincones, ¿verdad? Que más os identificáis, ¿verdad? Sí, el coro mío sí, nos identificamos mucho con ese tipo de actuaciones, ¿no? Sobre todo en geriátricos y hospitales. Pues vamos a dar paso a la segunda actuación de la noche y vamos a escuchar el sonido del coro Nuestra Señora de la Aurora. ¡Gracias! 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 que hace tiempo que no nos vemos o por las circunstancias que sean porque vivan lejos y entonces pues con ese espíritu de la navidad de compartir y de alegría aunque mucha gente piensa que es una fiesta triste y la verdad es que sí porque es cuando te reúnes con la familia y ya echas de menos a los que faltan pero siempre yo digo que hay que sacarle lo positivo y bueno recordar lo bello y lo bonito no de los que ya no están y disfrutar el presente con los que estamos ahora se maría yo lo mismo que para mí particularmente una fiesta entrañable siempre se presta también un poco la nostalgia yo me voy a acordar mucho esta navidad de mi madre que falleció hace mucho de mi padre que está con nosotros en el coro pero también lo recuerda con cierta alegría y sobre todo te encuentras muy arropado porque cuando llevas un tiempo con tus amigos viviendo durante un par de meses como estamos nosotros lo mejor los ensayos luego la salida y la verdad es que te creas una segunda familia en las que estamos todos uno para los otros en lo bueno y lo malo nos apoyamos muchas veces muchas cosas nos conocemos sabemos entonces en ese sentido yo estoy súper satisfecho desde que en mi coro de campanilla en particular que es que en el que estoy y luego el hacer lo que nosotros hacemos y por supuesto otros coros de nosotros salimos prácticamente todas las noches por las calles de nuestro pueblo me da mucha alegría me encuentro muchas veces por ejemplo salvador también hay más y cuando te lo encuentras o estás en el cerro que está en los ratones que está en la entonces ver la cara de la gente cuando pasa o de las caritas de los niños muchas veces saliendo en pijama o sabiendo que hay gente mayor que no puede escuchar que no puede salir pero que te está escuchando yo que se nos crea una gran satisfacción para nosotros no es tanto sacrificio la verdad entre la bolsa de la botellita de aguardiente y lo bien que lo pasamos los sacrificios está muy bonito pero bueno nosotros nos pasamos seguimos además pasando muy bien y tenemos una gran satisfacción con él para ti salva bueno yo creo que para todo que es campanillero la navidad es la fiesta más importante del año nosotros la vivimos de otra manera diferente porque yo pienso que mucha gente vive la navidad pues son cinco días la pasamos son unas fiestas tristes y comemos nosotros nosotros tenemos dos meses de navidad dos meses y medio de navidad desde que empezamos el ensayo es que somos dos familias yo tengo mi familia y mi familia campanillera yo es que nosotros ensayamos tres veces en semana y nos llevamos mucho tiempo juntos y después cuando salimos a la calle salimos todos los días desde el día 2 hasta el día 24 o sea que a diario entonces lo vivimos muy intensamente y nos gusta muchísimo que quizás a los campanilleros pues lo ve desde otro punto de vista verdad la navidad y quizás pues disfruten doblemente no claro lo que dice no se maría nosotros disfrutamos cuando vemos un niño salir un barcón a escucharnos o cuando viene una mujer con su botella de aní que a lo mejor es la que tiene pues viene y nos la da eso nos llena más que todos los concursos del mundo al promenio campanilla que es campanillero de verdad sí sí está claro y sobre todo campanilleros que lleváis muchos años unos más unos menos pero bueno ahí está ahí ahí está ahí aguantando el tirón año tras año y esto es altruista totalmente esto lo hacemos porque nos gusta que no hay otra cosa es porque nos gusta bueno pues este año que deseáis para el nuevo año pues yo deseo que mucha gente que está para ahora mismo y viviendo un poquito apretado a ver si se mejora la costa un poquito y encuentra encuentra trabajo y encuentra un año un poquito más positivo que el anterior que se ven todavía muchas cosas yo estoy como sabe en un colegio y todavía hay muchas familias que están pasando un poco mal y lo que deseo lo primero que pase una buena navidad y luego que el año que se les presente sea un poquito mejor todavía que el anterior y más pues yo me uno también a josé maría en eso en ese deseo pero yo también pediría mucha salud para todas me emociono y todo para todas las personas que están sufriendo esta enfermedad no que tenemos en el presente y que hay mucha gente sufriendo entonces salud para todos que lo primero teniendo una salud se puede trabajar y se puede vivir y ser feliz si te entendemos y más porque aquí el que más o el que menos pues hemos perdido a alguien y para ti salva bueno yo lo mismo que isma y que os amar y que la salud es ante todo y hay mucha gente sufriendo y que haya mucha mejor y que la navidad ponga ese granito de azúcar en su vida porque otra cosa pues muchísimas gracias a los tres por compartir este ratito con nosotros para conoceros un poquito mejor y sobre todo para volver a escucharos vamos a despedir nuestro segundo programa desde bar restaurante casa moral que por cierto le agradecemos enormemente que no ceda su patio para poder realizar este programa especial de campanilleros pues josé maría vamos a despedir el programa con tu coro con un villancico de tu vale feliz navidad igualmente gracias por favor y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!